de la ciudad de Chilón. Carlos y Delfonso Jiménez Trujillo se reúne con Jesús Orantes. La mañana de este miércoles el alcalde de Chilón el ingeniero Carlos Jiménez recibió la grata visita del ingeniero Jesús Alejo Orantes Ruiz quien es reconocido en el estado de Chiapas como líder cañero y como político donde el alcalde le ofreció un desayuno a Chus Orantes como es mejor conocido sosteniendo una plática muy amena. Cabe mencionar que en el Congreso ambos fueron diputados del estado de Chiapas donde cultivaron una buena amistad tanto política de compañerismo y humana.